...encomienda que nos gritó el pueblo de Lomba Bonita. Afrontamos retos para desarrollar un gran y medio de trabajo, responsable y con el compromiso social e institucional para entregarle cuentas claras a todos ustedes. En cumplimiento al ordenado del artículo 68, fracción séptima, de la Ley Orgánica Municipal, de informar a la población sobre el Estado que guarda la administración pública y de los resultados obtenidos durante el presente ejercicio fiscal, rindo este informe. Lo importante es el tema de educación, la infraestructura educativa. Por ende, a través de estos recursos pudimos construir 13 aulas escolares equipadas, con una inversión de 5.947.001 pesos. Construimos un módulo sanitario en la comunidad de Obispo, invirtiendo 300.000 pesos. De igual manera, en la Escuela Telesectual de la Comunidad de Santa Sofía de La Playa, se construyó un módulo sanitario con una inversión de 184.000 pesos. Construimos y realizamos dos puentes en la Comunidad de 20 de noviembre con una inversión de 133.000 pesos. En este ejercicio fiscal, se realizaron 138 obras con una inversión de 182.929.650 pesos, que sumado a lo realizado en el año anterior, hace una suma de 320.362.085 pesos. La raza de la cultura se propicia un entorno sano, de esparcimiento y para exaltar nuestras raíces. Se impartió teoría y práctica de distintas disciplinas artísticas, como es la danza moderna, la danza folclórica joledín, la danza folclórica infantil, el teclado, la carana, la guitarra, y, por ende, nuestro agradecimiento y reconocimiento al propio José, hecho para el ejercicio fiscal 2018. Aprobada para su aplicación, muestra como concepto de ingresos y cantidades estimadas para recaudar un total de 127.036.089 pesos, aprobada en sesión extraordinaria de camino del 28 de noviembre del 2017. La casa de día, el CIEAC, y servicios de alumbrado público para la edificación de nuevas colonias y algunas comunidades. Aquí quiero agradecer enormemente al ingeniero Príncipe en su función como diputado federal, pues nos etiquetó para ahí el interviento de la ampliación de redes eléctricas en diferentes colonias y comunidades de CIEAC. Muchísimas gracias. ...de lo que nosotros construimos como gobierno llegara a donde debe de llegar. Muchísimas gracias, porque nunca trataron de entrar a través de lo que ustedes hacen, nunca trataron de extorsionarlos a través de lo que ustedes hacen, porque lo más bonita merece que los recursos sean administrados para lo que son, para lo que llegan, pero nunca para los extorsionadores. Lo más bonita preferir invertirte en los recursos, en lo que te hace falta, agua potable, náquia, cantarillado, alumbrado, educación, salud, que darle el recurso a quien no lo merece. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Agradezco a nuestros presidentes de colonias y agentes de policía que constituyen nuestros órganos de colaboración y autoridades auxiliares, así como a cada uno de los miembros de sus respectivos comités con quienes trabajamos de la mano para priorizar obras, apoyos sociales y resolver necesidades. A mis compañeros de trabajo que conforman la Administración Municipal, personal de confianza, personal sindicalizado, jefes de área, personal administrativo, elementos de seguridad pública y de servicio, les doy mi agradecimiento sincero por su entrega y dedicación, porque gracias a cada uno de ustedes se resolvieron innumerables problemas que día a día se presentan en nuestro municipio. Asimismo, en este año, para salir del adeudo con el INSS, firmamos un convenio de pagos diferidos programando en hogar un millón doscientos mil pesos atendiendo a una orden del juez federal continuos cumpliendo. Al pago, tenemos colaboradas cincuenta y cinco trabajadores de la Administración dos mil ocho, dos mil diez, pero erogando en este año la cantidad de cinco millones y cincuenta mil. Hoy están aquí representantes del Diputado Federal Jirineo Molina. Creo que nos hace falta legislar en materia de lo que es la vida o lo que representa la vida laboral de los ayuntamientos, porque no es posible que tengamos que invertir recursos en un auto laboral teniéndolo más bonita en un caos mucho, mucho drenaje que está colapsando. Entonces, le dejo que traiga a todos por representantes del Diputado Federal, el amigo Jirineo, que también lleven nuestro agradecimiento porque también está siendo parte de la promoción del grupo. Le pedí el apoyo el año pasado un gran trabajo allá por el Caguetes, desde la calle Puebla hasta la calle Hidalgo, sin haber hecho ningún traje de mi cambio de drenaje y el agua potable. Ayer nos visitaron también para la escuela secundaria técnica a la propia iglesia lo hizo cumplir a través del ingeniero de Ineo que nos va a construir el aula de matemáticas equipada. Me necesita preferir invertirte en los recursos en lo que te hace falta agua potable, en aquella, cantarillado, alumbrado, educación, salud, que darle el recurso a quien no lo merece. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance.